Vamos a seguir viendo porque hemos estado conversando con muchas personas y lo que nos decían, y todos coincidían, es que esto se debe pues a una inestabilidad política que vive el país, por eso un poco esta inestabilidad en el dólar. Señor, ¿cómo está? Una consultita, por favor. ¿Cómo ve usted estos cambios del dólar, esta subida diaria del dólar? La culpa, Keiko. Es la culpa. Porque el otro, el hombre, el peruano, recién tiene 15 días gobernando. La culpa de esto, todo lo que pasa en el país, es de la señora Keiko. ¿Cree usted en todo caso que es una situación política la que se está viviendo? Claro pues, si lo dijo la comunidad europea, si ellos, o sea, presentaron recursos de amparo cuando no existía ninguna prueba, y eso hace que en nueve días ningún gobierno que va a entrar pueda recibir el Estado, el gobierno, no puede recibir, con la tranquilidad que se necesita. Esa es una situación que se genera por una cuestión inestabilidad política, ¿verdad? Muchas gracias, señor. Muy amable.